Las 9 con 19 de la mañana. En otros temas, más temprano se lo adelantamos, en Tutitlán, el Estado de México, fueron hallados varios perros en un predio. Ahí también había una tabla para carnicería, jeringas, incluso botellas que tenían ácido. Y se piensa que con todo esto desintegraban los huesos de los mismos perros. Él mata a los perros. Él mata a los perros y los vende para que hagan tacos. Olores fétidos, decenas de perros en condiciones insalubres y cráneos al interior, es el hallazgo de vecinos de la colonia Mariano Escobedo. En Tutitlán, Estado de México, ocurrió en el predio de la calle Sostenes Rocha, marcado con el número 3. Al principio se mudaron estos señores hace como 10 años aquí, empezaron a rentar. Y pues todo iba normal, las personas se veían normales, comunes y corrientes, son dos personas. El lugar empezó a oler muy feo y los vecinos nos empezamos a dar cuenta. Aparte del olor, se escuchaban ladridos, muchos ladridos de perros. Y lo último que pasó fue que una piel de perro estaba colgada justamente en el árbol de aquí afuera. Estamos al interior del predio de Sostenes Rocha, de número 3 de la colonia Mariano Escobedo, en Tutitlán, Estado de México. Los vecinos hace unos días realizaron el hallazgo no solo de perritos al interior de una gran cantidad, sino también de cráneos. Hoy los detenidos y quienes habitaban este predio se encuentran bajo investigación en la Fiscalía de Cotitlán, en el Estado de México. Varios vecinos de la colonia reportaban la desaparición de sus mascotas. Datos recabados les indicaban que se encontraban en este lugar. Incluso refieren que Julio César N. y Jorge N. se negaban a abandonar el terreno. El dueño no tenía acceso a su propiedad. Hoy se pudo recuperar y lograron ingresar con su autorización. Al interior, basura, pieles aparentemente de perro, huesos y olores fétidos. Lo que también llama la atención es una tabla para carnicería. También encontramos jeringas, muchas jeringas usadas. Estaban en un bote de agua, como 20 jeringas. No sabemos qué le inyectaba a los perros. También había envases de ácido muriático. No sabemos igual para qué los usaría. Pensamos que a lo mejor para desintegrar los huesos, quitar evidencia. Información de vecinos del predio. Refieren que se dedicaban a comercializar la carne de los perros en una zona conocida de la Ciudad de México, el Metro Tacubaya. Surtían taquerías de ese metro o ellos mismos tenían su puesto. Y de hecho, pues ahí atrás está el mueble. Mientras continúan las investigaciones, un grupo de vecinos se hizo cargo de aproximadamente 40 perros que permanecen al interior. El objetivo es darlos en adopción. Mientras tanto, solicitan la ayuda con los artículos que aparecen en pantalla. Y llevarlos directamente a la calle Sostenes Rocha, número 3, en la colonia Mariano Escobedo, en Tultitlán, Estado de México. O al número de cuenta que aparece en pantalla. Pese a que la Fiscalía emitió un comunicado donde mencionan no existen indicios del sacrificio de los animales, las imágenes muestran lo contrario. Telediario Ricardo Solabac, Estado de México.